Buenas tardes a todas y todos, siendo las doce horas del día quince de agosto del año dos mil veintitrés, se ha inicio la sesión número setenta y cuatro de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública en Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, justificó. Ciudadano José Mario Inigues Franco, justificó. Ciudadana Karina González Pérez, justificó. Ciudadano Ramón González González, justificó. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay diez de dieciséis ediles, por lo cual hay coro. Muchas gracias. Secretario, exigiendo el coro se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos con ella. Se tomen, se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número uno punto tres punto quinientos once diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, solicita se autoriza en lo general y en lo particular la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos noventa y dos millones ochocientos ocho mil doscientos cuarenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos moneda nacional conforme a lo siguiente. Multas de tránsito, un millón seiscientos veintiocho mil ciento cincuenta punto cincuenta y seis. Otros convenios y subsidios, programa FOCOSI dos mil veintitrés, diez millones de pesos moneda nacional, con un total de once millones seiscientos veintiocho mil ciento cincuenta pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional. Punto número cuatro, mediante el oficio número uno punto tres punto quinientos doce diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, solicita, se autoriza en lo general y en lo particular las ampliaciones presupuestales siguientes. Se autoriza la creación del proyecto denominado renovación de puestos de comida en el mercado centenario en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como la asignación de partida de recursos a la partida seiscientos doce, construcción no habitacional con fuente de financiamiento diez mil ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés por la cantidad de un millón seiscientos veintiocho mil ciento cincuenta pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional para contar con su suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto. Número dos, se autoriza la creación de proyecto denominado pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje, sanitario y jardineras de la calle Ávila Camacho en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como la asignación de recursos a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento sesenta doscientos seis, FOCOSI, por la cantidad de cinco millones de pesos moneda nacional para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto. Punto número tres, se autoriza la creación del proyecto denominado construcción de andador peatonal y ciclovía en avenida López Mateos, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como la asignación de recursos a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento sesenta doscientos seis, FOCOSI, por la cantidad de cinco millones de pesos moneda nacional para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Muchas gracias, secretario. Se incorpora al regidor Francisco Aceves a la reunión, por lo que somos once. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres. Mediante el oficio número uno punto tres, quinientos once, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, solicita se autoriza en lo general y en lo particular, la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de setecientos noventa y dos millones ochocientos ochocientos cuarenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos moneda nacional, a ochocientos cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos noventa y ocho pesos con noventa centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. Multas de tránsito, un millón seiscientos veintiocho mil ciento cincuenta pesos con cincuenta y seis centavos. Otros convenios y subsidios, programa FOCOSI dos mil veintitrés, de diez millones de pesos moneda nacional, con un importe total de once millones seiscientos veintiocho mil ciento cincuenta pesos con cincuenta y seis centavos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Me gustaría dar el uso de la voz a Tacho, nada más para cualquier aclaración o exposición del punto. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, aquí lo que estamos solicitando es una ampliación general del presupuesto. Nos llegó recurso de las multas de tránsito días pasados y es para lo que estamos solicitando la ampliación. Igual el recurso FOCOSI ya nos llegó, los diez millones de pesos ya están. Estamos haciendo la ampliación para las horas que vienen de manera posterior. Es cuánto, presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna duda, comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Mediante el oficio número uno punto tres punto quinientos doce diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita, se autorice en lo general y en lo particular las ampliaciones presupuestales siguientes. Se autoriza la creación del proyecto denominado Renovación de Puestos de Comida en el Mercado Centenario en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como la asignación de partida de recursos a la partida seis doce, construcción no habitacional con fuente de financiamiento diez ciento veintitrés recursos fiscales dos mil veintitrés por la cantidad de un millón seiscientos veintiocho mil ciento cincuenta pesos con cincuenta y seis centavos para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto. Punto número dos. Se autorice la creación del proyecto denominado Pavimentación con Concreto Hidráulico, Red de Agua Potable, Red de Drenaje, Sanitario y Jardineras en la calle Ávila Camacho, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como la asignación de recursos a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento sesenta doscientos seis, FOCOSI, por la cantidad de cinco millones de pesos, moneda nacional para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto. Número tres. Se autorice la creación del proyecto denominado Construcción de Andador Peatonal y Ciclo Vía en Avenida López Mateos, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como la asignación de recursos a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, fuente de financiamiento sesenta doscientos seis, FOCOSI, por la cantidad de cinco millones de pesos, moneda nacional para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución del proyecto. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, son tres obras, regidores, para lo que se está proponiendo este recurso. Una de ellas, la de un millón seiscientos veintiocho mil, creación del proyecto denominado Renovación de Puestos de Comida, tiene que ver con un recurso que ya habíamos gestionado, no sé si se acuerdan de un recurso que se logró la gestión con la SICA para invertirle a algunos puestos del mercado que participaron, la renovación de sus materiales, de acero inoxidable, etcétera, varias cosas. Esta obra es complementaria para tener, completar esta etapa que en el mercado. Obviamente no es todo el mercado, es una parte, pero es abrir la puerta para que sigamos dándole ese mantenimiento de esas renovaciones al mercado centenario que tanta falta le hacía, le sigue haciendo falta. Entonces, bueno, con esto pues vamos a empezar esta etapa. Aclarar que a pesar de que ya habíamos obtenido el recurso de ASICA, de lo que fueron alrededor de ochocientos mil pesos de lo que invertimos en la compra de materiales, pues no habíamos hecho esta ampliación por la escasez de recursos. Anteriormente, todo el esfuerzo lo teníamos enfocado en el mantenimiento de avialidades y ya habíamos, hay algunos proyectos que se fueron completando. Después hemos obtenido el recurso, como es por ejemplo la renovación del cambio del techo, de las láminas en lo que es la zona de las oficinas de la central caminera. Viene este proyecto también de mercado y hay más proyectos que conforme vamos teniendo el recurso, pues los vamos a ir concluyendo también de una vez, pero es importante mencionarlo y celebrar también dentro de las gestiones que continuamos realizando que se logra esta gestión de diez millones de pesos más del programa FOCOSI 2023 para la ejecución, en este caso en el municipio, este recurso llega al gobierno municipal, de hecho ya llegó Tacho, si no me equivoco, ya llegó, ¿verdad? Ya están las arcas municipales, ya llegó este recurso. Es obviamente desde la gestión que se hace, se gestiona con los proyectos de obra y todo y bueno, se está consiguiendo esto, ya llegó el recurso y ya lo que sigue es que lo podamos ejecutar también. No sé si alguien tenga alguna pregunta, de igual forma me gustaría hacer el uso de la voz al ingeniero arquitecto José Jesús Reyes, director de obras públicas, para que nos pueda ampliar un poco más la información sobre el tema que les estoy mencionando. ¿Están de acuerdo? Por favor levantar su mano, por favor. Adelante, ingeniero. Gracias, presidente. Buenos días, regidoras, regidores. Es correcto, aquí en el mercado del centro de aquí de Tepa, el proyecto contempla 14 locales. Estos 14 locales fueron los... Estos 14 locales fueron los que permitieron entrar para hacer las medidas y de estos 14 locales estarán cambiando luz, agua y gas, totalmente instalaciones nuevas, así como enjarre y pintura epóxica y acero inoxidable de grado alimenticio. En estos 14 locales y como lo dice el presidente, esperemos que se animen ya los demás locatorios y ya cuando vean el cambio, pues, favorable en sus locales. Y los dos proyectos siguientes de FOCOSI, sería la tercera etapa de un proyecto que es Ávila Camacho, que ya estaríamos topando con la calle Morelos y estaríamos terminando lo que iniciamos desde el año pasado, primera y segunda etapa. Es la tercera y última etapa de ese proyecto por parte de FOCOSI y estaríamos haciendo también, en la segunda obra de FOCOSI, el proyecto de andadores y clovía del OXO, que está en López Mateos, hacia Popotes, a la entrada de Hacienda Popotes. Ese sería el otro proyecto de FOCOSI, que es andador y ciclovía. Y alumbrado también contempla, ¿no? Sí, perdón. Alumbrado, andador, ciclovía, sabemos que hay muchas personas que circulan por la avenida López Mateos, sobre todo personas que viven en Hacienda Popotes, no solamente ellos, sino incluso estudiantes de la preparatoria regional también utilizan ese circuito para llegar. Entonces, pues, no hay nada, no hay ninguna banqueta, no hay nada. Entonces, ya con este proyecto teníamos la iluminación, el andador y el ciclovía para que la gente pueda moverse de forma segura y eficiente. Es correcto. Gracias, ingeniero. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Adelante, regidora Susana. Después, la regidora Rosadriana. Gracias, presidente. Preguntar en el caso de los locales del mercado, los que tienen en concesión los puestos de comida, ¿van a hacer alguna aportación? Gracias, ingeniero. Para el proyecto de ASICA creo que no hubo… Hubo la solicitud, si no mal recuerdo, la solicitud y algunos aceptaron entrar al proyecto, otros no, regidora Yolanda, usted corríjame si me equivoco. Entonces, para lo que bajamos el recurso de ASICA, que es con lo que iniciamos este proyecto, ahora la intervención de lo que estamos poniendo del gobierno es para completar esos locales que sí van a intervenir, completar lo que falta y como bien mencionó el ingeniero, pues intervenir desde la luz, agua, la modificación de piso por cemento para evitar contaminación por insectos, etcétera, pinturas, etcétera, una renovación completa de los locales. Creo que no se le está pidiendo aportación a los locatarios, si no me equivoco. No, de hecho también vamos… bueno, estarán ellos generando pérdidas porque tienen… Cerrar. Que cerrar, bueno, entre comillas, ¿verdad? Estaríamos también quitando las barras de los desayunadores, los que… para estar haciendo todo este proyecto y ellos estarán teniendo pérdidas, pues, a lo mejor de 15 días mientras terminamos las obras. Y así inició… ellos decidieron entrar al programa y así consistía el programa. Sí, pues esperemos que ya que hayan terminado, los demás locatarios se animen a también participar en estas cuestiones. ¿Me puede ayudar, Regidora, a ampliar la información? Gracias, con mucho gusto. Buenas tardes, compañeros de Diles. Comentarles que ese recurso se solicitaba solo hasta un millón de pesos y siempre y cuando los locatarios permitieran inspeccionar sus locales por parte de ASICA. ASICA, en cuanto a su método de buenas prácticas, no he hecho algunos señalamientos, como la textura de los techos para que no haya huevo de cucaracha, como los muebles. Muchos tienen acero inoxidable y ellos dicen, yo no lo requiero, gracias a los que no tienen bienvenidos. Cambiemos para evitar que… en la madera es un medio muy natural para incubar el huevecillo de la cucaracha, entonces, o en los huecos de las patas de las mesas, o otros indumentarios que se usan. Se invitó a que participaran, aceptaron, se hizo un estudio, una valoración de qué más se tiene que modificar y a los que no aceptaron se metió el programa y solo alcanzamos 700 porque no hubo más que quisieran participar. Entonces, a los que aceptaron ese recurso llegó para ello. Y como no solo es a cambiarlos, de hacer inoxidable, que llegan 700 y algo, el Gobierno Municipal, por medio de la Dirección de Horas Públicas, decide entonces hacer la modificación completa de los cuidados que nos pidieron que tuviéramos en esos locales. Es cuanto, Presidente. Gracias, regidora. Muy bien, me parece importante aclararlo que es aportación con fondos públicos porque no ha faltado el que ya salió a decir que son logros personales o particulares. Entonces, sí aclararlo, por favor. Claro que sí, es completamente recurso del municipio. Y en esta parte es para los locatarios que aceptaron participar. Insistimos, esperamos que esto pues llegue la motivación a todos los locatarios de que vean que sí se puede porque la realidad es que al principio muchos pensaban que no se iba a hacer absolutamente nada y por eso no querían participar. Pero pues al ver todas estas modificaciones y lo que se va a hacer por parte del Ayuntamiento para complementar el recurso que bajamos de SICA es para cumplir con todas las normativas que nos propusieron y que vinieron a inspeccionar para que el mercado vaya cumpliendo en los temas de sanidad. Entonces, pues sí va a ser importante terminar esos locales y seguirle invitando a la gente para que poco a poco podamos renovar nuestro mercado y pues al grado que lleguemos a tener todos los locales en regla como debe ser en temas de sanidad. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Solamente mi pregunta era la siguiente. ¿Cuál es el número total de locales que existen? Catorce. No, catorce son los que se van a renovar, pero ¿cuánto es el total de locales que existe en la parte de comida? Del mercado. Es más o menos un 50% lo que se va a renovar o más o menos. Un cuarto, yo creo. ¿Tiene ese ingeniero el dato por ahí? Ahorita no. Para revisarlo. Regidora, ¿usted recuerda el dato? Estoy contando. No. Es menos, mira, a ver, ya tiene los planos. Ahí se ven en los planitos los locales que se van a intervenir, regidora. Obviamente es claro que no se llega al 50%. No hablamos como yo pienso que una tercera parte o menos, una cuarta parte quizás. Una cuarta parte. Así haría falta bastante, pero bueno, es un buen inicio para que vean que sí es posible y poco a poco los demás se animen. Además que es importante mencionarlo, intervenirlos. Todo sería muy complicado porque habría que cerrar el mercado, lo cual ocasionaría pérdidas para todos los locales. Pero de esta forma se va interminando por partes y nos permitiría que a lo mejor en un trayecto de… Si se sigue trabajando, que se le dé continuidad al proyecto, pues podemos hablar de que en dos, tres años podríamos tener quizás el 100% de locales actualizados, como debe ser. Considero también importante, pues tratar de buscar algún recurso para lo de la electrificación, porque también eso me parece un riesgo muy grande para el mercado, donde se nos encienda por algún corto o algo, pues también no quitar el dedo del renglón y ojalá también se pueda conseguir un recurso para renovar toda esa área. Gracias. Completamente de acuerdo, regidora. De hecho, ya se cambió todo lo del gas, ¿verdad, regidora? Ya eso ya lo terminamos. Entonces, se está trabajando en el proyecto de la electrificación, igual como mencionamos, ahorita que estamos sacando este recurso, hay varios proyectos nomás, pues estamos ahora sujetos a la parte de tener dinero para ir sacando todo este tipo de obras que hemos estado trabajando, pero pues esperemos que sí lo logremos, si no este año, que lo veo complicado por el tema de recursos, pero probablemente el siguiente sí pudiéramos estar quizás también concluyendo esa parte. Adelante, regidor. Sí, buenos días, compañeros, gracias, señor presidente. Sí, ya, yo nada más comentar, primero felicitar a las gestiones que se hicieron para obtener este recurso y agradecer a la entidad que nos lo proporcionó, y también felicitar a los locatarios que estuvieron dispuestos a participar, este es señal de que tienen confianza en este gobierno municipal. Ahí la situación del mercado, al menos con la gente que yo he tenido comunicación, es muy difícil que participen en las acciones de gobierno, y luego hay mucha desinformación también porque tradicionalmente la gente piensa que son propietarios de los establecimientos cuando es un bien público, y gracias a este tipo de programas, pues está dando una mejor cara hacia la población de Tepa y hacia los visitantes, porque generalmente quien viene a Tepa, a la cabecera, pues uno de los lugares que principalmente va a visitar es el mercado, y pues también posiblemente va a consumir ahí alimentos, entonces con este programa pues se va a garantizar que haya mejores medidas sanitarias en estos locales y que haya una mejor imagen hacia el exterior. Entonces sí también tratar de incentivar y tomar conciencia a los locatarios, primero que cumplan también con sus, como tienen también algunos derechos, también que cumplan con obligaciones, no sé si todos estén cumpliendo con el pago del derecho de la utilización de los locales, eso sería muy bueno, porque yo he sabido de gente que incluso utiliza algo que es un buen bien público, y pues a veces no quieren pagar ni el derecho y a veces ni el agua, se les hace caro las cuotas que son simbólicas y también no muestran disposición. Entonces qué bueno que estas personas están dispuestas a trabajar con el municipio, están conscientes de ello y también están mejorando la imagen del mercado y van a dar un buen servicio hacia la población y a nuestros visitantes. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Adelante, regidora. Gracias, ciudadano presidente. Comentarles que se han tenido varias mesas de trabajo con los locatarios, sí hay una gran disposición, el hecho del cambio de tanques de gas, todos son nuevos y hay que volver a repetir, el riesgo de gas ya no va a ser un riesgo, pues ya no es problema. Y también se acercó con nosotros la Secretaría de Salud, al Gobierno Municipal, el presidente Tuavien, que se ha hecho una mesa de trabajo junto con el regidor Mario, y ya se acaban de certificar también con las prácticas que la Secretaría de Salud pide en cuanto a las condiciones de limpieza y no cuidad del mercado. comentarles que ellos quieren mucho su medio de trabajo y aún después de su jornada se quedaron periódicamente cada 15 días los jueves a tomar esa certificación. Se han dio dos grupos, agradecer a la Secretaría de Salud, a la doctora Edione, que es la encargada de la clínica que está en Aguilillas, ella nos acompañó también y el encargado de este programa, el señor Carlos, decirles que los locatarios eran dos grupos, tres de la tarde y cuatro de la tarde, los que cierran más tarde son los de comida para dejar limpio y estuvieron atentos con su personal a esta capacitación y certificación. Es más, les invitaron a la Secretaría de Salud que visite más seguido y ellos por iniciativa propia limpiaron las ventanas y los vidrios para que la imagen estuviera lista cuanto antes. Entonces, están trabajando, es más, cambiaron ventilas. Es muy bonito que ya no esperen a que digan ay, me quiere venir a lavar el mercado, el ayuntamiento o los de servicios municipales. No, la verdad es que me siento orgullosa del trabajo, del diálogo que se ha dado, porque ya ellos mismos toman la necesidad de ver mejor sus locales y dar el mantenimiento que está a su alcance. Así como toda la instalación de la nueva línea de gas y sus tanques, pues fue a cuenta totalmente de ellos, el municipio no aportó nada y pues obviamente es un bien de ellos, pero modificaron la instalación para que no tuviera riesgo el gas con las instalaciones eléctricas. Entonces, creo que hay que aplaudir ese compromiso y esa respuesta y pues vamos por la certificación notada en el presidente en hacer público este momento gracias al trabajo en común del gobierno del estado con el tema de la capacitación y del municipio con los locatarios. Es cuanto y gracias. Muchas gracias. Regidora, alguien más, regidores. Bien, va a ser importante hacer llegar esta información a toda la ciudadanía para que no exista mala información sobre este tipo de recursos o gestiones. Si no hay más preguntas, despido, levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. Muchas gracias, no tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Siendo las doce horas con veintiocho minutos, damos por terminada la sesión número setenta y cuatro de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Que pasen excelente tarde. Gracias.